La pluma, con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en Psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. En esta cápsula voy a continuar compartiéndote sobre las pláticas que tuve con el Dr. Machin Barrena, adscrito a la Facultad de Psicología en la Universidad del País Vasco. Bueno, pues el acoso escolar, como hemos venido comentando, es una problemática psicosocial compleja. Hemos comentado cómo se relaciona con otras problemáticas. Y bueno, yo creo que ya después de todo lo dicho ya podemos aceptar que constituye un problema social y de salud pública que debe incluirse en la agenda política y social, ¿no? Especialmente por las consecuencias que tiene tan negativas que incluso llegan a costar vidas humanas. No nos podemos olvidar que una de las consecuencias más graves del bullying y de ciberbullying termina con la muerte por suicidio de aquellos que lo padecen. Por todas las características que hemos venido comentando en estas cápsulas, de esa asimetría de poder, de esa polivictimización, de esa falta para desarrollarse con sus iguales. Con lo cual es un problema grave. Tanto, sobre todo, nos solemos centrar en las víctimas porque son quienes más sufren, pero hay que destacar que los agresores y los observadores también sufren consecuencias. Por eso hablábamos en otra ocasión sobre los diferentes contextos. Las víctimas sufren consecuencias de carácter internalizante, como mayores niveles de depresión, se muestran más tímidas, sufren mayores problemas de ansiedad, tienen problemas psicosomáticos, les duele la tripa, lo cual no significa que se estén inventando, no se inventan que les duelen las cosas. O sea, realmente el cuerpo reacciona. Se ha visto que a nivel psicofisiológico se eleva el cortisol, que está relacionado con el estrés. Con lo cual hay un efecto en el cuerpo. Y luego además, en un contexto en el que tienen que desarrollarse y relacionarse con los iguales, se ven privados de ello. Con lo cual hay una falta o tienen problemas a la hora de desarrollar sus habilidades sociales, relacionarse con los demás, quedan derramadas su autoestima. Un sinfín de consecuencias que además, si no se trabajan y no se intervienen de forma temprana, arrastrarán durante mucho tiempo. Con lo cual, por eso era importante lo que comentamos en otra ocasión de la prevención y una intervención temprana. Hay muchas víctimas que se recuperan, pero para ello es importante trabajar con ellas desde el principio. Respecto a los agresores y los observadores, sufren menores consecuencias que las víctimas, pero también sufren. Al final, están llevando a cabo un aprendizaje en el que la violencia resulta en algo positivo. Y eso es un aprendizaje que tanto los observadores como los agresores se llevan. Con lo cual, si replican ese tipo de agresión en el futuro, van a sufrir consecuencias negativas por ello. Y como veníamos comentando antes también, los agresores a menudo vienen de ambientes disruptivos, tienen conductas desafiantes. Con lo cual, el acoso no es inocuo para nadie. Todos sufren víctimas de forma más manifiesta o menos manifiesta. Pero, en consecuencia de todas esas agresiones que ocurren en el centro escolar, hay una serie de aprendizajes que se llevan a lo largo de toda la vida. Me despido. Continúe escuchando Criterio Noticias. Hasta la próxima.